Hemos acordado también activizar los tiempos para poder disponer de los recursos autorizados en dicha iniciativa y también realizar otras acciones que están en manos de nuestro gobierno. Por ejemplo, podemos adoptar nuevas medidas para prevenir los flujos ilícitos en nuestra frontera, en especial el flujo de armas y de dinero en efectivo. También habremos de fortalecer nuestra cooperación en materia de información e inteligencia para combatir con mayor eficacia el lavado de dinero. Por otra parte, hemos coincidido en que ambos gobiernos debemos contribuir a generar un debate propositivo en materia de migración y con miras a una eventual reforma en los Estados Unidos, con pleno respeto a las decisiones autónomas y soberanas de ambos congresos. Nuestros gobiernos trabajarán para contribuir a hacer de la migración un proceso seguro, ordenado y respetuoso de los derechos humanos. En materia de energía y de cambio climático, hemos acordado trabajar para garantizar un marco jurídico de certidumbre, de equidad y de transparencia para el futuro aprovechamiento de los recursos transponterizos de gas y petróleo y he entregado al presidente Obama propuestas concretas en materia de cambio climático. Una, relativa a la integración de un mercado bilateral de bonos de carbono, que coincide mucho con las propuestas que él ha sostenido ante la opinión pública de los Estados Unidos, y otra sobre las características del modo de operación del Fondo contra el Cambio Climático que está proponiendo México, el Fondo Verde. He insistido en que, además de discutir acerca de las metas en materia de emisión de carbono vinculadas a la lucha contra el cambio climático a nivel global, debemos actuar y actuar rápido en el diseño de instrumentos económicos adecuados para combatir este problema. Esa es la propuesta del Fondo Verde. En un gesto de reconocimiento en esta materia, sabemos que el presidente Obama y su gobierno ha hecho un esfuerzo considerable por aportar nuevos argumentos a la discusión de este tema. También agradezco la posibilidad de que México pueda organizar la XVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2010. Hemos reconocido, señoras y señores, que México y Estados Unidos no tienen que competir entre sí, sino que pueden aprovechar el carácter complementario de sus economías a fin de competir como socios respecto de otras regiones del mundo. Tenemos la oportunidad de hacer más competitiva nuestra región y de promover una recuperación económica más rápida, y para ello trabajaremos en tres áreas. En primer lugar, en el fortalecimiento de la infraestructura fronteriza. He entregado también al presidente Obama una propuesta para facilitar los flujos económicos entre ambos países, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona fronteriza e impulsar el desarrollo de nuestras dos naciones a través de proyectos específicos de infraestructura en la frontera entre Estados Unidos y México. Segundo, consideramos que es indispensable aumentar nuestra cooperación en materia aduanal a fin de facilitar un comercio más eficiente. Y tercero, hemos propuesto fortalecer nuestra cooperación en materia regulatoria para reducir aquellos requisitos no arancelarios que dificultan nuestro intercambio comercial. El presidente Obama reiteró que su gobierno trabaja en la búsqueda de acuerdos que mejoren verdaderamente la situación económica, no sólo en los Estados Unidos, sino en toda la región y en el mundo. Refrendamos juntos la disposición a trabajar para fortalecer la democracia, el mercado y la seguridad regional. En relación con la reciente decisión del presidente Obama de levantar las restricciones para viajar y enviar remesas de Estados Unidos a Cuba, México reconoce este gesto como muy positivo y constructivo para las relaciones hemisféricas y particularmente en la región. Finalmente, quiero decirles, amigas y amigos, que estoy convencido de que la visita del presidente Obama marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre dos pueblos que son vecinos, amigos y deben ser también socios y aliados. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, por su visita. Tiene la palabra el excelentísimo señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, quiero empezar por agradecer a los pueblos de México por su gracioso bienvenida. Quiero agradecer al presidente Calderón por la hospitalidad que nos ha dado como hostes. Este es mi primer viaje en México, como presidente de los Estados Unidos. Y llego aquí a este acontecimiento como lo hace el presidente Calderón, sabiendo que vamos a poder abrir una nueva era en la posición entre nuestros dos países, y que es una era conjunta en la posición más firme de responsabilidad mutua, respecto mutuo e interés mutuo. Hemos concluido una reunión excelente que hace un primer paso hacia ese camino. Es muy difícil decir demasiado sobre la profundidad de los lazos entre nuestros países o la extraordinaria importancia de nuestras relaciones. Es un simple hecho que la geografía que compartimos nos une y siempre nos unirá. Pero no es eso lo único que nos une. No es solamente la geografía, también lo hace la cultura, también los patrones de migración que se han dado entre nuestros países, que se han convertido en algo tan importante. Nuestros lazos económicos tan profundos significan que cada vez que se toman pasos, los vamos a tomar juntos. Es por eso que trabajamos juntos en la cumbre del Grupo de los 20 en Londres, y es lo que seguiremos haciendo en la Cumbre de las Américas y más allá, para poder aumentar la creación de puestos de trabajo, promover el comercio libre y justo, y desarrollar una respuesta coordinada a esta crisis económica. También hablamos de nuestro interés compartido en cumplir con un desafío migratorio que tiene implicancias importantes para Estados Unidos y México. Mi país ha sido enriquecido enormemente por la migración de México, un pueblo que establece un lazo duradero importante entre nuestros dos países. Y estoy dedicado a arreglar el sistema migratorio, de modo que cumpla con nuestras direcciones como Estado de Derecho y como país de inmigración. También quiero dedicarme con el presidente Calderón a promover el tipo de crecimiento económico de abajo hacia arriba para ayudar al pueblo de México a cumplir con sus sueños aquí en su propio país. También hablamos de lo que pueden hacer nuestros países para lograr un futuro de energía limpia en los dos países. Es una prioridad para los estadounidenses, que lo es también para el presidente Calderón. Y quiero felicitarlo por el trabajo que ya he hecho en reducir las emisiones de gases de invernadero, aunque México no está obligado a hacerlo según el protocolo de Kioto. Y juntos estamos estableciendo un nuevo marco bilateral sobre energía limpia y cambio climático, que se va a centrar en crear puestos de trabajo limpios, promover la energía renovable y realizar la eficiencia energética. Y estoy esperando con grandes ansias fortalecer nuestra actuación en el próximo foro de economía sobre energía y clima, en las próximas negociaciones de la ONU sobre el clima, que se van a celebrar aquí en México. Si bien es de importancia básica que trabajamos juntos para sobrellevar estos desafíos, hay un campo en particular que exige una acción coordinada y urgente, y esa es la batalla contra los narcotraficantes que están estableciendo el caos en nuestras comunidades y roban a tantos de un futuro aquí en México y en los Estados Unidos. Lo he dicho antes y lo repito, tengo enorme la acción por el valor del presidente Calderón y de todo su tabinete, por los policías y los soldados mexicanos que están atacando estos carteles y que ya han logrado muchos éxitos. Pero no voy a decir que esta responsabilidad sea únicamente de México. La demanda de estas drogas en los Estados Unidos es lo que ayuda a que estos carteles funcionen. Esta guerra se está librando con armas compradas, no aquí, sino en mi país, y más del 90% de estas armas recuperadas en México provienen de los Estados Unidos. De modo que nosotros también tenemos responsabilidades y tenemos que hacer lo nuestro. Tenemos que atacar el uso de la droga en nuestras ciudades, eliminar el movimiento de armas hacia el sur, así como el movimiento de dinero ilícito, y estamos dedicados a trabajar, asociados con México, para asegurarnos de que ataquemos este flagelo de ambos lados de la frontera. Y es por eso que estamos aumentando la cantidad de policías en nuestra frontera. Y por eso, por primera vez, estamos inspeccionando a los vehículos que ingresan, no solamente los que ingresan.